Hola amigos, soy Javier Valdivia y llevo 33 años trabajando con camélidos, especialmente con alpacas. Gracias a esta experiencia, he logrado profundizar mis conocimientos en Crianza Mejoramiento genético Esquila Clasificación de la fibra Proceso artesanal e industrial El conocimiento logrado en tanto tiempo, me será muy grato compartirlo con ustedes. Estaré publicando periódicamente videos e información relevante en mis redes sociales, como Facebook y Youtube.